¡Aplausos! 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 ¡Oh, pero bueno, señores! ¡Aplausos! ¡Oh, pero bueno, señores! ¡Aplausos! ¡Oh, pero bueno, señores! ¡Oh, pero quiero decirles a todos! ¡Que estoy retirada temporadamente de la televisión! ¡Ustedes saben! ¡Porque que voy a protagonizar una novela, ¿sí? ¡La Rosario Goico va a ser la protagonista! ¡Oh, pero soy yo misma, la Charis, señores! ¡Ustedes saben que es la prima de Freddy, la esposa de Lynn! ¡Oh, pero ustedes no saben una cosa, señores! ¡Que es muy interesante lo que está pasando, que Lynn! ¡El Lynn ahora resulta ser que es el angelito mayor! ¡Y le dicen a él, el San Pedro, sí! ¡Porque está rodeado de angelitos, señores! ¡Oh, pero quiero decirles a ustedes todos! ¡Que estoy temporariamente fuera de la televisión! ¡Y ahora me dicen la telefónica! ¡Sí, porque estoy retirada completamente de la televisión! ¡Pero para hacer esa novela, señores! ¡Que van a gozar mucho con esa novela! ¡Van a llorar mucho también! ¡Porque van a llorar más que rosas blancas para mi hermana negra! ¡Oh, pero seguro que sí! ¡Voy a tener! ¡Yo podría decirles que voy a tener como un look! ¡Así como de Libertad a la Marque! ¡Combinada con Dolores del Río! ¡Y el look así, la figura de Vitola! ¡Porque yo me defiendo sola, señores! ¡Oh, pero que está muy difamadora la gente! ¡Y muy pendenciera! ¡Oh, pero cuál es la cosa con estas moscas, señores! ¡Oh, pero que está muy pendenciera la gente siempre diciendo que si Eli me dejaba, que si no me dejaba, que si sí, que si me tiraba, que si me jalaba, señores! ¡Por aquello del escándalo y todas esas cosas! Pero yo quiero decirles a ustedes que precisamente por eso, como yo soy compositora, he hecho esta canción con mucha energía, con mucho amor y con alguna que otra vitamina que dice así, maestro, por favor. Dicen, yo sé que dicen, que algún galán me ha besado, que algún galán me ha apretado, que lo que quiere es estar cerca, y mano sea. Dicen, yo sé que dicen, que doce años han pasado, que la energía me han gastado, y algunos piensan que me voy a desgastar. Y me resbalan los burbujos de la gente, por que estas durbas se conquistan con mi mente, y que todos saben que yo soy yo muy decente, y con el... Y me resbalan los burbujos de la gente, por que estas durbas se conquistan con mi mente, y que todos saben que yo sigo muy decente, y es con el... Oh, pero seguro que sí, en merengue dominicano, señores. Ella sigue muy decente, y con el... ella sigue muy decente. Seguro que sí, señores. Oh, pero bueno. Y con el... ella sigue muy decente, y con el... ella sigue muy decente. Y con el... ella sigue muy decente.